Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Chicos, el día de ayer se tenía que haber subido un video, pero YouTube no me lo permitió. Vuelvo a ser la hija problema de YouTube. Entonces, hoy lo voy a subir. Ahorita son las 6 de la mañana. Ya estamos trabajando de este lado porque hay muchos pendientes y muchos envíos que ya se van. Este es un envío. Este es un envío. Aquí está su guía. De media caja de uñitas. Pero, ¿qué creen, chicos? Que llegaron modelos diferentes. Yo por eso les decía que hasta que no tenga yo la mercancía conmigo, vean. Llegaron los mismos modelos que yo ya les había enseñado, pero si están dándose cuenta, llegaron modelos diferentes. La pieza de estos tiene un costo de $30 pesos. Por caja de 24 piezas te quedan $600. Quiere decir que baja a $25 pesos el blister así. La caja viene así como tal. Este es ya mi envío. Este es un envío que ya se va. Ahorita le acabo de mandar video a la chica. Esta es su guía. Pero, aquí estoy trabajando, chicos. Cuando les digo que llegaron modelos diferentes, vean. No me va a dar tiempo de subirlo hoy a catálogo. Porque hoy tenemos el envío de... Hoy tenemos el envío. La caja viene así. Vienen dos por modelo. Pero, pues, yo les estoy proponiendo mandarles la caja surtida. Vean. Están bien bonitas. Son como estilo coreanitas. Ok. Hoy tenemos en vivo de Brush Brush. Alrededor de las 11 de la mañana voy a estar llegando. Precisamente 10 y media, 11. Precisamente porque tengo muchos pedidos ahorita. Gracias a Dios por separar. De hecho, vean. Ya se está separando todo. Ya se están armando cajas. Este creo que es lo mismo. Es que estas son otras, vean. Estas son otras. No sé si acá abajo vean otras. Ahí está otra. Vean. Ahí está otra. Ahí está otra. Esa es como la negrita, ¿no? Que ya habíamos pasado. Ah, esta es otra, vean. Y este es como la... Como color madera, ¿no? Se van a espantar ahorita. Porque... ¿Esta ya la vimos? Ya. Esta es igual. Ah, esta es la original. Esta es la original. Esta es la que yo les estaba enseñando que era mi muestra. La que de hecho ya está en el catálogo es esta. Esta es la que ya está en el catálogo, pero sí trajo algunos diferentes, vean. Son estas uñas presón. En la parte de atrás traen el pegamento. Ahí está. Aquí ya le volé. No entiendo por qué le volé aquí. Ah, para completar la docena. Vean, esta es una belleza. Están muy bonitas. Vienen de buena calidad. Estábamos hablando en un en vivo que te pues decía esta... Ay, no me acuerdo de su nombre. Que le duraba hasta... Hasta... Tres semanas y se las cuidaba bien. Entonces, bueno. Ahorita les digo que aquí tengo un relajo. Vean, son las entregas de mañana. Las guías que se tienen que ir ahorita. Ok. Me llegaron los pines. Los pines tienen un costo por serie de 20 en 60 pesos. A ver si agarra mi cámara. Ahí está. Todos traen como esta amiquita. Para su protección. Son 20 colores diferentes. Y yo en el video les decía que para las personas que compraron pines de Demon Slayer conmigo. Estos vienen un poquito relativamente más grandes. Un poquito más grandes. Tienen un costo de... Pues si te llevas la serie. Porque estos no se van a vender por pieza. Se venden por serie. Tienen un costo de 3 pesos. Esa es como te va a quedar la pieza. Si te lo llevas por serie. Esos son los modelos. Tiene un costo de 60 pesos la serie. Son 20 piezas. Esta es otra de las que nos llegó. Esta es así como... No sé. La textura es muy diferente. Es una libreta a raya. Es sencilla. Esta es sumica. Esta es sumica nada más. Como para que si te acaba la libreta pues lo utilices nuevamente. Estas tienen un costo de 60 pesos. La pieza. Esta es una. Y esta es la otra. Digamos que esto es lo nuevo que nos llegó. Ay no. Bueno. No se vayan a espantar chicos. Pero es que de este lado. Tenemos... Pues los monederos. Que tiene un costo de 75 pesos la docena. O arriba de dos docenas te quedan en 70. Los calcetines de Snoopy. Que te quedan en 15 pesos. La serie. Aquí me hace falta Sailor Moon. La tenemos de aquel lado. La serie de 5 pares de tines por 100 pesos. Los tines de Sun Río. De 15 pesos. Por acá están todos los moños. Este coquet que ya se subieron al catálogo. Ahí están todos. Desde 30 pesos. Vean acá están los demás. Es un relajo. Esto es lo único que tengo de pines chicos. Solamente llegaron 2000 piezas. Cuando traje los de este... Demon Slayer llegaron 8000 piezas. De estos solamente tengo 2000. No más. Se van a ir muy, muy rápido. Antes de seguir. Bueno, pues recuerden que tenemos envíos a toda la república. Que no somos una tienda física. Somos tienda en línea. No hay mínimo de compra. Entregamos en autobuses de peña. Recolectoras. Comisionistas. Sin costo alguno. Entregamos 3 veces a la semana en calle Moneda. Los días miércoles, viernes y sábado. A las 10 de la mañana. Con tolerancia de 15 minutos. A las 10 y cuarto. La chica ya no va a estar. Si es que no llegas a tu cita. Se te reprograma la entrega. Pero ya costearías tú el gasto de la entrega. Que es de 50 pesos. Directamente con la chica. Se entrega los días domingos. Todos los días domingos. En Coyote, en el Zahualcóyotl. A las 10 y media. Ahí me hace favor de entregar en la pizzería. La señora Guadalupe. Se entrega de lunes a viernes. A las 3.30. Ahí en el TOX de la UVM. Ahí entrego yo o mi marido. Se entregan en autobuses de peña. Sin costo. Por algún dado momento. Que no llegaras a llegar. Bueno, está la amonestación de 50 pesos. La amonestación de 50 pesos, chicos. Es exclusivamente en moneda. Porque acá en Texcoco entrego yo. Y bueno. Pues yo nada más espero que no sean mala onda. Para no llevar y traer su mercancía. Porque recuerden que ese llevadero de mercancía. También maltrata sus cosas. Entonces, pues acá de este lado en Texcoco. Yo no les voy a cobrar nada. Pero sí les pido que sean responsables. El único lugar donde se cobra es en moneda. Porque tenemos una chica externa. Y en el momento en el que la señora Guadalupe me ponga su cuota. Bueno, pues ya también tendré. Si no llegaras a estar en Coyote. La primera vez. Bueno, pues la segunda ya sería una amonestación. Directamente con la persona de las entregas. Se va a entregar en Piedras Negras. Porque tengo muchos mensajes así de Lau, Chimalhuacán, Lau, Chimalhuacán. Hasta Chimalhuacán no logro llegar. Pero sí podría llegar a Piedras Negras. Ahí sin problema. Ahí por ejemplo en la... Estoy pensando que ahí en la... Este... Panadería de la Esperanza. Y aprovecho y voy por mi pan. Y ahí nos veríamos. Ahí se va a entregar. Pero ahí se entregaría una vez cada 15 días. También sería cuestión de ponernos de acuerdo. ¿Qué más, chicos? Ya tenemos un video del punto exacto donde está la chica de moneda. También tengo un video en el punto exacto de las entregas de Texcoco. Y de Coyote no hay. Porque Coyote es como el punto más relax. O sea, Coyote la verdad es que las personas de Neza nunca han tenido problema con nadie. Al contrario, soy yo la que siempre falla allá en esa. Pero allá no. Allá pues no hay problema alguno. Chicos, no tengo local en Izazaga. No tengo local en Guatemala. No hago comisiones. Porque recibo... Y perdón que sea yo tan repetitiva. Pero a diario recibo comentarios así como que... Te voy a comprar esto, pero hazme las comisiones. No hago comisiones, chicos. No hago comisiones. La única comisión que probablemente te pueda yo hacer es la de Janenilla. Es la única. Y eso porque estoy cada lunes en vivo en Janenilla. Es la única comisión que yo te podría hacer. De ahí en fuera no manejo comisiones. Pero hay muy buenas comisionistas. ¿Qué más? Pues creo que ya. Creo que terminé, ¿vale? Tenemos la docena de espejitos de... La pieza está en 15 pesos. La docena está en 150. Los modelos, bueno, pues los modelos son 6 o 7 modelos diferentes de estos espejitos. Este ya se nos está terminando también. Pero bueno, de estos sí hay. De estos sí hay. De este lado son las lámparas. Ay, es que de verdad ustedes... Perdónenme, pero... De este lado son las lámparas que tenemos en 85 pesos la pieza o en 75 pesos por serie de 3. Este lo tenemos en 230 pesos. Y el día de hoy descubrí que de esta lamparita también hay de Sina. Es que como llegan las cajas cerradas. Vean. También hay de Sina. Entonces tenemos dos modelos. Tenemos Kitty y Sina. En el catálogo solamente vas a encontrar el de Kitty. Pero también está el de Sina Morol. Estas son las calcetas que se venden por pieza en 30 pesos o por docena en 300. Por docena te van a quedar en 25 pesos. Son calcetas largas, no tan gruesas como las que son como de este estilo. Son como del grosor. Un poquito más gruesas que los calcetines. Los modelos, bueno, pues son estos algunos modelos. ¿Y dónde está este? Este es este. Se venden por pieza, se venden por docena. Bueno, ya también los moños porque me pedían y por favor Lau, por favor Lau. Bueno, ya los tengo yo a la venta y tienen un costo de 30 pesos. Ya también estos están en el catálogo. ¿Vale? Este, tenemos las gomitas de galleta en 15 pesos. Los pasadores de 65. Los marca textos de 45. Estas son mis bolsas, se me acabaron las bolsas claras. Van a recibir bolsas oscuras. Tenemos los espejitos de 35 pesos. Y estos tienen un costo de 45 pesos por pieza. 40 pesos arriba de 3. Estos, ¿qué creen que estos? Ah, caray, cómo se me ha complicado subir estos a catálogo. No los tengo en catálogo estos. Qué barbaridad. Estas, pues son las únicas cajas de uñas que tenemos. Estas son entregas que también ya se van para el este... Viernes, sábado, tenemos las cajitas de gomitas de pocket en 10 pesos. Déjenme ver. Son así, son los borradorcitos de pocket. Por acá tengo las gomitas también de 10 pesos. Estos son cuatro modelos, si no mal recuerdo. Cuatro modelos. Tengo a Alita que tiene un costo de 200 pesos. Las gomitas de 5 pesos. Los blocs de notas de Mario, exclusivamente de Mario, de Mario, de 10 pesos. La pluma borrable tanto en tinta negra como en tinta azul. Está en 40 a la docena. Esta es nuestra muestra. La Kitty que reza tiene un costo de 170 pesos. Por acá, chicos, los únicos modelos que tengo ya de bolsitas. Es dos de Pochaquito a tres. Una de Stitch. El Conejito. Melody. Mickey. Kuromi. Los... Este... Disney Tokio. Sina. Rilakuma. Las bicis. Keropi. Las loncheras de 135 pesos. Por acá tengo los Squishy de 45. Recuerda que el Squishy solamente es la parte de aquí, el triangulito. Y vienen cinco Squishys. Las gomitas de dona que tienen un costo de 7 pesos. Estas son para tinta. Este... Los rompevientos de 350. Las cajas de 240. Estas se vendieron las tres por 50. Y todo ese combo de ropa de ahí se va a ir en mil pesos. Tengo las... Este... Balerinas en 180. Todavía nos quedan algunas piezas de aretitos de 90 pesos. Estos ya están hechos a mano. Vean. Todavía tengo algunas piezas. Ahí está. Esos creo que ya están vendidos. Si no mal recuerdo. Tenemos las gomitas de jabón en seis colores diferentes a un costo de 15 pesos. Los sacapuntas por serie. La serie viene de cuatro. Te queda en 8 pesos. Están en 32. O la pieza está en 10 pesos. O la caja... La caja... La caja trae 48 piezas y te queda en 240 pesos. Carta... Este... Agotada. Carpeta de Sakura se terminó, chicos. Ya no hay. De hecho, la voy a borrar ya del catálogo. Sacapuntas de Sakura en 20 pesos. Aquí están las gomitas de jabón en 15 pesos. Las gomitas de bilé. Tanto en color rosa como en color morado. 15 pesos. Los correctores. Tienen un costo de 25 pesos. Los frappés sacapuntas. Tienen un costo de 23 pesos. Estos pues ya nada más quedan esas piecitas. Están en 10 pesos. Las libretitas de Squishy. De 25 pesos. Que son estas con hojas decoradas. O las chiquitas también de 15 pesos. Por acá tenemos las ligas de 25 pesos. Las alfombras de 85, las gomitas de 5, las libretas de 85 pesos, los monederos de 25, las bolsitas de 50 pesos la pieza. O la serie de los relojes con luz. 5 modelos por 200 pesos. Yo todos estos chicos, cuando ustedes hacen pedido de relojes, siempre les mando un video. Siempre les mando un video que vayan en función. O sea, que vayan los relojes así, en función. Déjenme ver cuál es el otro. Estos ya también se están agotando. Y llega a haber modelos que no prenden. Entonces, bueno, llega a haber relojitos que no prenden. Esos los estoy apartando. Y esos que no tienen luz, se van a vender en 20 pesos. Esta es la serie. Esta es la serie. Las reglitas cubo de 13 pesos, la reglita cubo de 15 pesos, las calculadoras de 60 pesos de Kitty y de 60 pesos de Kuromi. Las libretas profesionales de 20 pesos, de hoja negra y las francesas tienen un costo de 15 pesos. Las gomitas tienen un costo de 15 pesos. Ahí está. Y de Kitty también de 15 pesos. Tenemos los blocs de Post-it que están en 50 pesos, tanto el de Kuromi como el de La Noche Estrellada. Ahí está. Por acá tenemos los armables de 10 pesos. Las gomitas de pan de 15 pesos. Las calculadoras de 50 pesos. Las lapiceras del Sailor Moon de 85 pesos. Este es de muy buena calidad. Me gusta mucho esa. Ah, y ayer les sacaba yo... Bueno, estas son las entregas de este domingo de Coyote. Ayer les sacaba... Que estos creo que los borré del catálogo y ya nos volvieron a llegar. Con razón no se venden. Estos tienen un costo de 10 pesos. Bueno, acá tenemos los llaveros de 110. Y tenemos uno que otro llaverito de 35 pesos. Y bueno, pues... Los de 10. Aquí vienen tres hojas. Ay no, ¿cuáles les decía? Porque ayer hasta saqué todos los que se supone que eran diferentes. Porque llegaron modelos diferentes, chicos. Estos tienen un costo de 10 y vienen tres. Yo vi que había de... Estos hay muchos. Por acá, bueno, pues las cajitas exhibidoras de 10 pesos. Solamente contamos con blancas. Estos creo que ya están vendidos. Las loncheritas de 135 pesos. Estas son las otras libretitas de Squishy de 15 pesos la pieza. Las libretas de... Aquí está el número telefónico, vean, para levantar pedido. Las libretas de Kuromi de 30 pesos. Cuatro modelos diferentes. Este de los tulipanes es uno. Tiene aquí... Este de la maguita o la brujita es otro. Este de la cartita es otro. Me falta uno más. Déjenme ver cuál es el que... Ah, y este de los cupcake. Este de los cupcake es el otro. Estos son los vlogs. Así vienen los vlogs. De 50 pesos. Tenemos la pluma fuente. De 200 pesos. Esta ya tengo muy pocas piezas. Y la otra pluma fuente. De 200 pesos. Tengo las micas para los libros tamaño carta. De 10 micas, 45 pesos. Y tamaño oficio de 10 micas en 50 pesos. Que quedan respectivamente en 4, 50 y 5 pesos. Las bolsas de manta de 45. La pijama. La pijama de dos piezas de 120. Solamente en talla M ya. Los tines de 130. Las bolsas de 120. O tres colores. Que es rosa, morado y negro. Se van en 300 pesos. Que sería como la serie. Los porta pasaportes. Ya, si ustedes ven. Ya, ya nos estamos quedando vacíos de este lado. Tienen un costo de 50 pesos. Y por acá, bueno. Pues están los tines de 110 pesos. A las personas que no les gusta Kitty. O que no les gusta ningún personaje. Estos son los de 110. Por acá tenemos bolsas. Pero es que ya las bolsas ya. Estas que creen que volaron. Los rompevientos de 3, 50. Los kleenex de 15 pesos. Los kleenex decoraditos. Las carteritas de 15 pesos. Todavía nos quedan algunos armables de 30 pesos. Bueno, los rompevientos de 3, 50. Creo que ya. Creo, creo. Bueno, organizadores. Tenemos ya nada más el de 120. Y el de 230 que te enseñé. El de 120 es este de aquí. Y nada más, chicos. Por el momento es lo que tenemos en existencia. Por el momento. Esperemos que poco a poco lleguen algunas otras cositas. De todas maneras, todo está en el catálogo. A excepción de las uñas. Las uñas no, no, no. Esas sí no están en el catálogo, chicos. Las uñas no están en el catálogo. Sí están los primeros modelos. Pero estos nuevos que llegaron no están. De ahí en fuera, todo lo demás que ves aquí. Y a lo mejor hasta lo que no te enseño. Sí está en el catálogo. Ahí lo tenemos en el catálogo de ventas. A ese número telefónico que ves ahí. Soy proveedora totalmente confiable. Cualquier duda, aclaración, queja y sugerencia. Bueno, pues estoy para servirles. ¿Qué más, chicos? ¿Qué creen que aquí voy a reacomodar completamente? Completamente, ya está saliendo el sol. Voy a acomodar completamente porque ya la mercancía ya no. O sea, ya no me cabe, gracias a Dios. O sea, ya es como demasiado lo que tengo aquí. Entonces, va a haber algunas cosas que voy a meter a la venta. Va a haber cositas que voy a meter a la venta. Digo, son mis precios. No pasa nada. No pasa nada si lo quieres comprar o no lo quieres comprar. No pasa nada. Por ejemplo, yo creo que esa de Kitty la voy a meter, esta, en 300 pesos. Para que se vaya. Voy a tratar de... Pues de ir como amortiguando un poco aquí. Voy a tratar de sacar un poco lo que tengo de este lado. Y yo creo que voy a meter mesas todo alrededor, así. Ay, es que mis accesorios. ¿Dónde voy a poner mis accesorios, chicos? Pero... Pues yo creo que los accesorios los voy a super repegar porque quiero poner mesas, mesas, mesas para tener la mercancía arriba y abajo. Porque aquí ya está como medio complicadón el asunto. Ya no sé. Ya no sé qué voy a hacer. Pero bueno, pues a ver. A ver que algo se me va a ocurrir. Les mando un abrazote. Hoy es día miércoles. Hoy es día jueves. Recuerda que tenemos una cita hoy en punto de las 10 y media, 11 de la mañana ahí con Brush Brush para nuestro en vivo de ventas. Y yo, bueno, no te preocupes. Ahorita te mando mensajito a las personas que tengo pendientes. Gracias a Dios. Esto es un relajo. No sé cómo convertí mi casa en esto. Pero bueno, vamos a seguirle dando. Les mando un abrazote. Cuídense mucho y cualquier cosa estoy para servirles. Bye, bye.